Bueno, hoy nos encontramos en Parque Norte, en el sector donde se inició el plan forestal con la Subsecretaría de Espacios Verdes, que se está tratando de lograr una cantidad total de 5.000 ejemplares nuevos y en el día de ayer, con los trabajos habituales que realizamos en el parque, todo el equipo, nos encontramos con una faltante significativa de ejemplares, son alrededor de 64 pinos y bueno, esta noticia nos dio mucha tristeza, saber que todo el esfuerzo que llevamos a cabo para poder mantener este pulmón verde y mejorarlo, no sea valorado por los vecinos. Tanto el Intendente como el Subsecretario están al tanto de esta situación, nos van a dar su apoyo para reimplantar. Queremos transmitirle a la comunidad, que entiendan el esfuerzo que ponemos y que hay que cuidarlo este espacio.